Te veo lejana, tan distinta, esta mañana Tan diferente, tan distante, casi sin mente Te siento seca y nada cerca, tan alejada Te miro y siento que algún tormento lo llevas por dentro Sé que algo tienes que decirme Yo sé que no nos va muy bien Pero por favor, no me dejes hoy Corazón, no, no, no me dejes hoy Déjame tal vez mañana, cuando te pares de la cama Déjame tal vez mañana, cuando ya no sientas ganas Déjame tal vez mañana, cuando te vuelva yo a cantar esta canción Te siento oída, pensativa, casi sin vida Ni maquillaje disimula, ya tu mirada Creo que empiezas a darte cuenta frente al espejo Te miro y siento que mi pasado volvió a tu lado Sé que algo tienes que decirme hoy Yo te lo siento, yo te siento hasta en la piel Pero por favor, no, no, no me dejes hoy Corazón, no, no, no me dejes hoy Déjame tal vez mañana, cuando te pares de la cama Déjame tal vez mañana, cuando ya no sientas ganas Déjame tal vez mañana, cuando te vuelva yo a cantar esta canción Y vio que ella jamás quedó atrás Pero es imposible, no, que la pueda quitar Pero es mi pasado corazón, te lo juro, ya la he olvidado Pero es mi presente, contigo quiero estar Pero por favor, no, no me dejes hoy Corazón, no, no, no me dejes hoy Déjame tal vez mañana, cuando te pares de la cama Déjame tal vez mañana, cuando ya no sientas ganas Déjame tal vez mañana, cuando te vuelva yo a cantar esta canción Y déjame tal vez mañana Pero no me dejes hoy Gracias por ver el video